Pues nada, a ver, es raro decir esto, pero ya es el último streaming de Ceguafondo. Sad. Y pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una tier list, una valoración final de las películas. Y nada, te he pasado un documento que verás que tiene ahí el link a la tier list. Eh, vale, voy a abrir esto. Vale, pongo el doc aquí. Vale, lo he dicho, gente, si no leo mucho el chat es porque hay que estar atentos. No leo mucho en pantalla, eh. ¿El qué? ¿El qué? Que no hace falta que lo enseñes en pantalla, que luego ya si eso, ya la tier list sí. Vale. Pones por ahí. Ah, vale, hay un link para la tier list, vale. Esto lo demás son los trailers que me comentaste. Sí, sí, eso, que... Vale, vale. Según vayamos hablando de cada película, pues nada, te pones tú un trailer. Y bueno, si se puede escuchar el trailer en el vídeo, pues mejor que así sé qué parte es cortar, ¿sabes? Eh, a ver, si no, lo que podemos hacer es que yo lo escuche sin audio y ya está. A ver, a mí me da igual. No, no, si el... Eh, a mí, bueno, casi me interesa más que se escuche el audio de lo que es el... El vídeo para saber dónde cortar luego en edición y tal. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, eh, podemos empezar ya de ya, ¿no? Perfecto. Vale, voy a ponerme la... Bueno, si miro mucho para el otro lado es que tengo aquí la tier list, chicos. Vale, están ordenadas en orden, en plan, o... Sí, eso. Sí, sí. Vamos, en el orden que te comenté yo, que era más o menos el orden en el que yo recomiendo ver las películas. Ojo, apuesto hasta malas, no son malas, pero mejorables, está guapo. Sí, sí. Dale. Eso, eh, bueno, es más o menos, eh... O sea, como lo hice yo en aquel vídeo, que tengo un vídeo, pues, hablando un poco de todas, ¿no? Así, en general. Entiendo, entiendo. Y haciendo una tier list también. Cositas, eh. Así que, eso. Eh, aquí las tenemos todas. Bueno, ya veis el... lo que son las... Eh... Lo que son los rangos, los diferentes rangos, ¿no? Top 1, top 2, top 3, muy buenas, buenas, no son malas, pero mejorables y malas. Entiendo. Que, bueno, yo en la última sección de abajo, pues, la quité porque no me parecía ninguna mala. O sea, simplemente, pues, eso. Aves de presa. Bueno. Sí, sí, sí. Eso. Eh, por lo menos a mí no me parece ninguna mala. Pero, bueno, tú lo que pienses. O sea, yo respeto tus decisiones. Como si dices que tu top 1 es aves de presa. No, 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 me decanceras. Sí. Y nada, pues, vamos a empezar ya con la tier list. Vamos a empezar con el hombre de acero, que es la primera que tienes ahí. Ajá. Y, bueno, primero, antes de colocarla, en su sitio, vamos a refrescar. Vete a la pestaña de valoración final del DCU. ¿La enseño en pantalla o no? Sí, sí, la puedes enseñar, sí, sin problema. Que ahí están... O sea, aquí todo, Chad, eh. Aquí está todo. El link en la tier list, o sea, si alguno le apetece... Hacer la tier list. O sea, se lo puede copiar y tal. Lo paso yo si no puedo echar. Y, bueno, pues, ahí están todos los trailers. Así que empezamos con el del hombre de acero. Vale. El trailer no lo enseño, pero sí solo el audio, ¿no? Bueno, a ver, o sea, tú puedes enseñarlo si quieres. O sea, no importa. Pero luego ya lo cortaré en el vídeo. O sea, tú ponlo y así se ve en pantalla y todo. Que da lo mismo. Que luego ya se cortará en edición. No pasa nada. Oye, oye. Vale, pues, esta era la primera película. Que es la del hombre de acero. Y vamos directamente a la tier list. Claro, es que son... Eso es. Una, dos, tres. Diecinueve películas. Sí, sí. Claro. Voy a intentar, honestamente, en el top uno, poner quizás solo una o dos como mucho. Sí, sí. Es que es eso. Top uno, una. Top dos, otra. Y top tres. Ah, vale, vale. Sería tu top uno, tu top dos y tu top tres. Vale, como... Ok. Y luego ya, pues eso. Las demás muy buenas. En buenas. Uf. Esto es salseo, ¿eh? Es salseante, ¿eh? Ajá. Como me gusta, ¿eh? Vale. Vale, pues, el hombre de acero me pareció muy buena. Bueno, ¿tú te acuerdas más o menos antes de ir? ¿Tú te acuerdas más o menos de qué va la película? ¿Me sabrías decir de qué va? Sí, sí. El hombre de acero empieza con la historia un poco así de Superman, ¿no? Que te explica que está al principio en su planeta natal, que no me acuerdo el nombre. Kripton. Kripton. No pasa nada. Me funaron, chicos. Y que lo mandan a su... A la tierra y tal. Y que es un niño un poco... Como... Que está solo porque, claro, tiene poderes. Y claro, él no sabe que tiene poderes, ¿sabes? Piensa que... Todos son como él, pero nadie lo entiende. Y luego al final, pues, a lo largo de la película, pues, va desarrollando sus poderes, tal. Muere su padre, su madre... Creo que se mudan de la casa... Se van a una que está en un pueblo por ahí perdido, ¿no? Y así. No, ya vivían en esa casa. Bueno, fue una otra vez. Ya vivían en la casa, tal. Y luego, pues, a lo largo de la película, vemos cómo se enamora, consigue los poderes... O sea, bueno, domina los poderes... Y etc. Y luego aparece por ahí el General Zod, que es el villano, también. Exactamente. Que Superman se lo carga. Sí, sí, es verdad. Cosillas. Bueno. Esta, honestamente, la voy a poner en un top 3. Sí, ¿eh? Sí, sí, está en mi top 3. La pondría más arriba, pero... No puedes cambiarla, si quieres, ¿eh? O sea, no pasa nada. O sea, si quieres moverlas después, puedes, bueno. Ok, ok, ok. Vale, vamos con Batman contra Superman. Eso es. Dale al trailer. A Batman V Superman. Man, guau, qué cómodo, están todos los trailers aquí. Duro esto, ¿eh? Vamos a darle otro me gusta. Así tontorrón. Sí, sí. Vale. Vamos con la de Batman contra Superman, que bueno, pues, la película va de eso, literalmente. Batman contra Superman. Sí. Y, bueno, ¿tú te acuerdas de los eventos más importantes que ocurrían en esta peli? Tengo vagos recuerdos, pero sé que, por ejemplo, que Plex... O sea, Lex, perdón, no Plex. Lex revive al general Zod. Luego que... En esta película... Bueno, no revive exactamente, lo convierte en un monstruo. Bueno, está distante. Luego muere Superman. Eso es. Y luego... Bueno, vemos un poco la importancia de Batman y tal. Eso es. Y también aparece Wonder Woman, si no recuerdo mal. Eso es, sí, que aparece en el trailer también. Sí, sí. Que también te digo, este trailer revela demasiado, ¿eh? Porque te revela el monstruo final de la película. No, sí, sí. Media película, ha soltado. Sí, sí. Por eso, a veces como resumen no es tan mal. Bueno. ¿Dónde la colocarías? Buah. Con esta tengo seria duda, la verdad. Es que me parece muy buena. Pero un top 2, quizá... Uf. Es complicado, pero... La voy a poner en muy buena y luego quizá la suba. Veremos. Vale. Vamos a pasar con Wonder Woman. La primera, ¿no? Sí, la primera. Sí, la primera de Wonder Woman. Wonder Woman. Vale. Vamos con la de Wonder Woman. Que me parece una buena película, la verdad. Sí, la primera estuvo muy bien, la verdad. Sí, la pondría muy buena, pero claro, es que... Es que no se puede... Es que es un nivel diferente. Pero sí, sí. La verdad que la primera mucho mejor que la siguiente, que ahora pasaremos. Sí, bueno. Tú te acuerdas un poco más o menos de que iba Wonder Woman, ¿no? Sí, te explica un poco el mundo de las... Amazonas, ¿era Amazonas? Sí, eso es. Te explica un poco ahí el mundo, cómo viven y tal. Te explican un poco la historia de la protagonista, que es Dayana. Y eso, vemos un poco como que no sabe la vida que hay más allá de su templo, digamos, ¿no? No sabe, por ejemplo, lo que es un hombre y cosas de la vida diaria, digamos. Eso es. Y luego se enfrentaba a Ares, si te acuerdas. Ah, sí. El dios, sí. El dios Ares de la Terra. Sí, sí. No, la verdad que fue muy buena esta película. O sea, fue buena, la verdad. O sea, tipo, todo bien. Espectacular. Cine. Vamos a la siguiente. Wonder Woman 84. Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Guau, justo esto salió en la pandemia, tío. Sí. Ya ni me acordaba. Vale, Wonder Woman 84. Comentamos antes de la película. Hubo más o menos de las que trataba, ¿no? Sí, pues va de, bueno, el paso del tiempo, ¿no? Que está ya en 1984. Y vemos ya a Wonder Woman, que ya tiene un trabajo. O sea, estaba metida la sociedad. O sea, hace de superhéroe, pero también tiene su papel de Dayana, digamos, ¿no? Vemos que aún no ha superado la muerte de Steve, que aún lo recuerda y tal. Y luego vemos que tiene la compañera esta, que no me acuerdo exactamente cómo era, pero que al final se vuelve mala o se va con el tío este rico, que tiene un hijo y está en busca de algo que le haga poder, es un anillo o un algo. Sí, sí, una piedra, la piedra de los deseos era. Exactamente. Eso es. Y nada, la verdad es que esta, claro, ¿puedo ponerla en buena también o no? Bueno, tú ponla donde quieras, o sea, yo no te digo nada. No, no, pero por poder puedo, en plan, no sé cómo en los tops. Sí, o sea, sí, al final, o sea, quitando top 1, top 2 y top 3, las demás puedes poner las películas que quieras, o sea, no hay límite. Claro, la voy a poner. Si quieres poner todas en muy buenas, o sea. Claro. A ver, esta la voy a poner en buena. La voy a poner en buena y luego veré qué hago con esta. Y luego también las puedes ordenar, pues eso, las que están más adelante serían como mejores y las que están más atrás peores, pero bueno. Claro, no es mala. Esta, claro, esta me parece. Pero eso ya lo vamos a decidir. Claro, o sea, entonces la primera es la mejor, es la más buena, digamos, ¿no? No sé, eso tú lo decides, o sea, la primera es donde tienes el ratón ahora y la segunda la que acabas de colocar. Sí, sí, esta para mí es la mejor. O sea, te gusta más la primera que la segunda, ¿no? Sí, sí. Vale. O sea, la segunda está bien, pero es que la primera la está muy bien. Es como potente. Aunque creo que luego la subiré, pero veremos, veremos. Vamos a la siguiente, que es la del Escuadrón Suicida, ¿no? La primera. Exacto, la primera del Escuadrón Suicida, la de 2016. Vamos a ver el tráiler. Bueno, uno de los tráilers, porque bueno, al final todas estas películas tienen varios tráilers. Es esta, ¿cuál es el Tráiler Teaser 2? Vale, ostras. Y yo, pues he elegido más o menos el tráiler que más me ha molado de los que había. Entiendo. Ah, vale, no era ya porque no era Tráiler Teaser 2. Vale, vamos a darle. Tenemos esta ya finalizada y vamos a la Tire List. Vale, uff. Yo creo que voy a tener que hacer cambios aquí, pero bueno. A ver, la película del Escuadrón Suicida va sobre... ¿No te acuerdas de que iba más o menos, no? Sí, sí. Va del tema de la... Bueno, si tiras del Escuadrón este, que son todos villanos que tienen como... Tienen un nombre en concreto, si no recuerdo mal, un nombre como especial a los villanos, pero tienen todos un chip, básicamente, que, bueno, los van a utilizar para una misión, especial, y tienen todos un chip, que si no cumplen o lo que sea, pues les explota y mueren. Y vemos también un poco la historia de Harley Quinn, que antes era... Un momento. Vale, ya he vuelto. ¡Volviste, bacho! Sí, ¿qué estabas diciendo? Nada, pues que... Estábamos hablando de Harley Quinn, pues que Harley Quinn antes era como... Una psicóloga, no, de gente... De la cárcel, ¿no? ¿Se podría decir? Bueno, sí. Era de Arkham. Sí, de Arkham, y claro, pues conoció al Joker y tal, luego el Joker la lió y la tiró al barril ese y se convirtió en Harley Quinn. Eso es. Vale. Y bueno, el motivo por el que se crea el Escuadrón Suicida es porque Superman estaba muerto y no había alguien, un equipo de gente que protegiera el planeta, por así decirlo. Exactamente. Así que eso. Por eso se creó el Escuadrón Suicida, que lo creó Amanda Waller. Exactamente. Que luego sale en Peacemaker también. También y en el Escuadrón Suicida 2 y en Black Adam también y... Sale muchas cosas. Sí, sale muchas veces. Escuadrón Suicida. Es que a mí el Escuadrón Suicida me gustó, pero es que creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a tener que subir Wonder Woman 1 a muy buena y poner Escuadrón Suicida con la segunda de Wonder Woman, con la del 84, en buenas. Vale. Tengo que hacerlo tal que así. Porque claro, es que no puedo comparar a Wonder Woman con el Escuadrón Suicida. O sea, las dos son buenas, pero es claramente superior. Vale, vamos a pasar a la de la Liga de la Justicia, la primera, no la de Zack Snyder. Sí, la de 2017. Sí, vale. La de 2017. Vale. Zack Snyder. ¿Esta de la Liga de la Justicia? No, no, Zack Snyder es la de 2017, la primera. Hace seis años. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, esta sin duda yo creo que va a ir al top 2. Porque esta me flipó bastante, o sea, bueno, vemos ahí un poco la historia. Bueno, la de la Liga de la Justicia, que está Flash, Batman, Superman, aparece Aquaman, aparece también el robot este, el chico que jugaba al fútbol americano, ¿cómo se llama, tío? Sí, sí, Ciborg. Ciborg. Y bueno, explican un poco la historia que viene de Darkseid. Y bueno, literalmente es un peliculón, o sea. Tú estás confundiendo con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Sí? Sí. Juego. Porque en la de 2017 solo estaba Steppenwolf. ¿Solo estaba Steppenwolf? Sí. Es que, a ver, también este tráiler es un poco tramposo porque... Bueno, este tráiler se estrenó un mes antes de que saliera la película y todavía había escenas que al final quitaron de la versión final de la película, ¿sabes? Claro, entonces cambia la cosa, ¿eh? Entonces, aquí hay un giro de guión. Hay algunas escenas, hay algunas escenas, por eso digo que aquí, pues eso, la película sí que era un poco diferente. Por ejemplo, esta escena donde Clark le habla a Lois del anillo, esa no estaba, en la de 2017. Claro. Esta entonces está... No, ahora hay alguna otra también que no estaba, pero bueno. Bueno, si crees que es top 2 yo no te digo que no, ¿eh? Pero eso. No, no, no. Cambia mucho la cosa aquí. Yo creo que entonces voy a bajarla a muy buena. Claro, que aquí cambia la cosa. Porque para mí esta versión está bien, pero no está acabada, ¿sabes? Le falta algo. Claro, claro. Está a medias, es como tal. Claro. Vale, pues vamos a pasar ahora a la de Zack Snyder. Esta sí, la buena. Esta sí. Esta sí. Y bueno, eventos importantes que pasaban, pues nada, se reunía la Liga de la Justicia y resucitaba Superman. Sí, sí, definitivamente. Eso es. Vale, vamos ya a por la de aquí. Zack Snyder, Justice League. Esa es. Va, eso es cine, eso es cine. Vale. Pues nada, esta sin duda, yo creo que top 2 no, top 1 indiscutible. Vale. Esta sin duda. Bueno, tú más o menos te acuerdas de cuáles eran las principales diferencias entre la de 2017 y la de Zack Snyder. Que en la de Zack Snyder había dos villanos, si no recuerdo mal. Luego, la duración esta, si no voy mal, también duraba un poco más, ¿no? Sí, sí, duraba el doble, de hecho. Duraba el doble. Y luego enseñaban cosas que no enseñaban en la primera, o sea, que enseñaban luego la guarida, el almacén, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, bueno, eso estaba en las dos. Lo que es el almacén ese donde estaba Bruce Wayne estaba en las dos, pero... Y luego también, si te acuerdas, cambiaba el final, ¿no? Ah, sí, claro, que Superman le corta el cuerno, ¿puede ser? No, le cortaba la... No, era Wonder Woman que le cortaba la cabeza a Steppenwolf y se la mandaba a Darkseid a través del... De portal. Eso es. Y luego, aparte, Flash viajaba en el tiempo para salvar a la Liga de la Justicia. Cierto. Por eso. Sí, sí, hay pequeños... Hay pequeños cosas diferentes. Hay pequeños cambios. Vale. La siguiente es Aquaman 1. Eso es, Aquaman 1. Aquaman 1. Así que vamos a ver el tráiler. No fuimos. Buah, diciembre de 2018. Ahí voy. Vale. Vamos con la de Aquaman, que bueno, la de Aquaman 1 vemos un poco, nos enseñan quién es Aquaman, nos enseñan un poco la historia, sobre todo al principio del padre, que conoce a su madre en el faro. Y que luego se va ahí, que la está esperando y va todos los días al faro. Luego también vemos a... ¿Cómo se llama el hermano, no? Sí, el hermano, que también lo conocemos, que va a ser como el rey, ¿no? Pero al final no es el rey. Y vemos ahí un poco, pues, lo típico. Cómo pende a nadar, a dominar los poderes del agua y tal. Y la verdad es que esta, honestamente, la voy a poner en el top 2. Vale. La de Aquaman 1, la verdad que esta fui a ver la cine y todo, y dije, buah, salí flipando, es decir. Y justo colaboró con Fortnite y todo, o sea, fue locura. Sí, sí. Y nada, luego cosas importantes que pasaban, pues, bueno, Aquaman se convertía en el rey de Atlantis al final de la película y conseguía quitar a su hermano del trono porque él solo quería invadir la superficie. Exactamente. Así que eso. Vale, vamos con la que comentamos ayer, que es la de... Aquaman y el reino perdido. Exactamente. Vamos a ver el tráiler. Vale, pues, vamos a la Tire Rift y, bueno, pues, Aquaman y el reino perdido, que, bueno, es la que comentamos ayer un poquito, pues, va de eso. Nos vemos ya a un Aquaman 4 años después, que ya está asentado, ¿no? Digamos, en Atlantis y, pues, va un poquito de eso, ¿no? Que Black Manta le quiere matar porque aún quiere vengarse de... Que mató a su padre y quiere matar a su familia y luego vemos todo el tema, dice, del nuevo tridente, del séptimo mundo y vemos un poco como Aquaman, para pararle, tiene que ir a buscar a su hermano y tal. Y la verdad que es una película que está bien, la verdad. Me parece mejor la primera, pero es una película que está bien. Entonces, esta la voy a poner en buena. Me parece una buena película. Y, vale, pasamos con la de Aves de Presa, mi favorita. Mi favorita, ¿no? Sí, mi favorita. Por esto pago internet. Vale, Aves de Presa, trailer oficial. Ahí está. Aquí. Vale, pasamos a Atarles de nuevo. Y, bueno, Aves de Presa. Bueno, va un poco sobre... Bueno, vemos que Harley Quinn y el Joker han roto. Y vemos que Harley Quinn, pues, va un poco por la vida dando vueltas, ¿no? La gente la quiere matar, tal. Y a lo largo de la película, pues, vemos que va siendo amigas como la chica china esta, ¿no? Que luego al final se come el diamante y la andan buscando y tal. Y, a ver, sinceramente es una película que no me parece mala, pero es muy mejorable, la verdad. O sea, a mí se me hizo muy pesada en su momento. Pero eso, o sea, es lo que hemos comentado antes. No me parece ninguna película mala, porque realmente ninguna es mala, pero sí que es mejorable, la verdad. Vale. Y pasamos con la siguiente, que no acabo de leer muy bien lo que es. Creo que es la serie de Peacemaker. No, no, es la del Escuadrón Suicida, la segunda. Ah, ostras, sí, coño, aquí pone Peacemaker. Vale, vale, sí. Y Peacemaker es la siguiente. Esta siguiente. Vale, vamos a la siguiente. Así que eso vamos con el Escuadrón Suicida, parte 2. El Escuadrón Suicida, aquí. Parte 2. Eso, Escuadrón Suicida. ¡No! Verifica tu edad. No me lo puedo creer. Ah, vaya, no sabía que... Ah, claro, es que este es el tráiler oficial sin censura. ¡No! Espera, que... Te voy a pasar entonces otro tráiler. Ok. Gracias, YouTube, por salvarme la carrera. Borro este y pongo este otro. Vale. Ya lo tienes ahí. Perfecto, pues vamos a reaccionar. Este espero que te lo deje ver. Sí, 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 sí. Vale. Pues bueno, honestamente, esta película la pondría en no es mala, pero es muy mejorable, porque no me acordaba de nada. O sea, esta película me acabo de acordar de que existía. Así que voy a poner en mejorable. Y a ver, si no voy mal, esta película va un poco de que, bueno, hay un nuevo escuadrón de suicida, hay una misión muy importante, ¿no? Que necesitan cumplir. Y pues vuelven a reunir a un nuevo escuadrón, ¿no? Que ya vemos que están ahí, que luego son los que aparecen en la serie de Peacemaker, ¿no? Si no voy mal. Bueno, algunos, no todos. No todos, con pacificador. Bueno, el único héroe que aparece ahí era Peacemaker. Ah, entiendo. Pero eso. Luego sí que había otros miembros del equipo que sí que aparecían en Peacemaker, como ya has dicho antes, Amanda Waller. Y luego la rubia esa, que es, bueno, la actriz es la mujer del director. Ah, cierto. Y obviamente va a salir en el nuevo universo DC, y Peacemaker también, y Amanda Waller. ¡Echufe! El resto todo fuera. Bueno, no vamos a hablar más de eso, que ya hemos hablado bastante de aquello. Pues vamos a pasar a la de Peacemaker. Eso. Y nada, pues eventos importantes. Bueno, aparecía el villano Starro, que es un villano de los cómics, de la Liga de la Justicia, y era una estrella de mar gigante. Y pues nada, yo creo que como adaptación es lo mejor de la película. Lo demás, no tanto. Pero bueno, es una película que es entretenida, por lo menos, para mí, parece. No, sí, sí, es entretenida, pero es, o sea, es que literal, no me acordaba de nada. O sea, es literalmente... Vamos a la siguiente. Que es la serie de Peacemaker. Exactamente. El pacificador. Eso es. El tráiler, bueno, tiene sus títulos, porque no encontré ningún tráiler en castellano. ¡Buah! El pacificador. Perfecto. Pues vamos a poner el pacificador. O sea, bueno, Peacemaker, mejor dicho. Sí. Vamos a poner la serie de Peacemaker. En una serie, lo voy a poner en buena, es una serie que está bien, la verdad. O sea, a mí me gustó bastante, pero no la puedo poner al nivel de las otras, pero sinceramente es una serie que está muy bien. Y bueno, te enseñan un poco la historia del pacificador, un poco la historia de este grupo, ¿no? Que está en... Bueno, que quieren evitar la amenaza de las mariposas, ¿no? Que son unos bichos que se te metían por la nariz y que luego te controlaban la mente. O sea, era una completa locura. Bueno, sí, se podían meter por la nariz, por la boca, por el culo, o sea... Ah, por verdad, por cualquier parte del cuerpo, es cierto. Sí, sí, eso es. No, la verdad que es una serie que si te mola y te quieres echar nuevas risas, literalmente aseguras. Sí, sí, eso es. Que tiene cada chiste, tío, que madre mía. Y luego de eventos importantes, pues bueno, al final de la serie, si te acuerdas, la hija de Amanda Waller desmantelaba el escuadrón suicida y revelaba todas las actividades que hacía su madre. Y pues Amanda Waller, lógicamente, se cagaba en todo. Literalmente, la desheredora. Así que... Así que bueno. Sí. Vale. Vamos a pasar a Shazam. Shazam, la primera, sí. La primera. Vamos a ver el tráiler. Shazam. Aquí, Shazam. Buah. Abril 2019. Vamos con Shazam, la primera. Que bueno, va un poco de... El nombre del villano de esta película, no me acuerdo, la verdad. O sea... Era Doctor Shibana. Doctor Shibana. Pues vemos un poco al principio de la película, que aparece Doctor Shibana de pequeño, que va con su padre, y tiene un accidente de coche. Y vemos como él se teletransporta y tal, y ve al genio, ¿no? Que luego aparece en el futuro, en otras películas. Sí, al mago. Al mago. Y bueno, le dice que no es el elegido, tal. Y el tío se raya la cabeza y está un montón de años buscando cómo intentar entrar y toda la pesca. Y luego vemos ahí a Shazam. Que bueno, que es un chaval que está de familia de acogida y va rotando. Hasta que llega ahora que la acogen y tal. Y pues conoce a todos sus hermanos, empieza a dominar los poderes y todo eso. Esta la voy a poner en muy buena. La verdad que me gustó mucho la primera de Shazam. O sea, me pareció muy buena, la verdad. Y al final aparecía Superman sin cabeza. Es verdad, es verdad, que apareció solo el cuerpo con la S. Eso fue duro. Sí, eso fue duro, la verdad. Pero la verdad que la primera me parece muy buena. Fue God. Buah, Black Adam. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Sí, sí, Black Adam. Vamos a pasar a la siguiente. Black Adam. Eso es. Tráiler oficial, aquí. Que esta la vi en el cine. Adam el negro. Perfecto. No sale nada más, ¿no? No. Vale. Vamos con Black Adam. Que, uff. Con Black Adam estoy dudoso, la verdad. Es que... Sí, con Black Adam estoy dudoso. Porque, claro, yo la pondría muy buena. Sí, bueno, ¿de qué trataba Black Adam? Así para recordar un poco. Bueno, vamos un poco a la historia de... Claro, Black Adam empezaba con los pibes estos en la furgoneta que estaban buscando en una cueva. Estaban buscando como las ruinas, digamos, ¿no? De Black Adam. Que es una leyenda. Estaba encerrado él. Sí, que estaba encerrado y tal. Y está al final que ven la lápida, ¿no? Ven la marca de la... Del sello, digamos. La marca de Shazam. Sí, básicamente. Len Shazam. Porque el mago Shazam, quien lo había encerrado, si te acuerdas. Sí. El pasado. Que lo encierra porque... Como que no usaba bien los poderes, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, porque hizo mal uso de los poderes. Claro, porque mataron a su hijo y él buscaba justicia. Y mató luego a los demás. Y tal. Y luego vemos como aparece la sociedad de la justicia. Y vemos ahí un poco como intentan parar. Y al final, pues... Al final como que hacen un tratado de paz. Y aparece Superman. Que aquí aparece el Superman de Henry Cavill. Que al final nunca más lo volvimos a ver. Pero aparece. Eso es. Aparece en la escena post-créditos. Por lo menos aquí con cabeza, ¿eh? Sí, sí. Aquí sí. Aquí fueron legales. Esta la voy a poner en buena. Luego puede que lo he dicho. Luego puede que haga algún cambio. Pero le voy a poner en buena. Y vamos a pasar con la de Shazam 2. Vale. Bueno, las estás ordenando delante. Estás poniendo las que más te han gustado. Las que menos. O luego vas a hacer algún cambio. Voy a poner Black Adam en la primera de buena. Luego voy a poner... Esta así. Esta... Porque se lo jugaron aquí. Tal que así. Y luego muy buena pondré. Vamos a ver. La Liga de la Justicia. Y Shazam. Bueno, Shazam antes de Wonder Woman. No, así está bien, la verdad. Y esto aquí. Sí, eso ya como tú veas. Vale. O sea, te gustó más la Liga de la Justicia. Que la de Wonder Woman la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que con Wonder Woman la segunda. No, esta... O sea, la que tienes ahí es la primera. O sea, la de la Liga de la Justicia no es esa. Es la del Escuadrón Suicida, la que está a su lado, ¿no? Sí, sí. Eso. Entonces pondré esta así. Así. Sí, bueno. Eso ya como tú quieras. Así está perfecto. Vamos a pasar a la de Shazam 2. Vale. Perfecto. Esto por aquí. Shazam. La furia de los dioses. Tráiler oficial. 2. Vale. Pues vamos a comentar un poco esta película. Bueno, Shazam 2, literalmente. Pues vemos a los personajes que ya son un poco más mayores, ¿no? Ya dominan los poderes. Ya saben un poquito cómo va la movida. Y si no recuerdo mal, esta película trataba un poco de que encerraban al mago. Lo metían ahí encerrado. Y las hijas de... Bueno, las tres mujeres estas. Sí, las hijas de Atlas. Sí, las hijas de Atlas. Pues querían quitarle el poder a Shazam. Porque no era digno, ¿no? Puede ser. O me he colado. Eso es. Sí. Y de esta tengo vagos recuerdos, la verdad. O sea, esta la voy a poner en que no es mala. Pero para mí es muy mejorable. Yo creo que esta película, a mí, a mi parecer, me sobra un poco. ¿Sabes? Porque tienen la primera, que es muy top. Y luego esta me sobra un poco, la verdad. Creo que a nivel de taquilla tampoco tiro mucho. Pero sin más. Bueno, lo mejor de la película yo creo que es la escena en la que Wonder Woman revive a Billy. Literalmente. A mí esta película... A mí es una película que me gusta bastante también. Sí. Sí. Pero bueno. Vamos a pasar a la de Blue Beetle. Eso es. 18 de agosto. 18 de agosto. Perfecto. Dale al tráiler cuando quieras. Blue Beetle. Ojo. Aquí. Ostras. El escarabajo. ¿Cómo que...? Vale. Blue Beetle. Que bueno, vemos un poco la historia de Jaime, ¿no? Un chaval mexicano con su familia, ¿no? Que deja su país, ¿no? Y se va a estudiar fuera. Y luego cuando vuelve que todo ha cambiado, ¿no? Ve que ya su familia tiene problemas económicos, tal. Vemos cómo va a buscar trabajo. Y la chica que le va a atender no tiene tiempo. Y le casqueta a la caja esa que le dice que no abra. Que dentro está el escarabajo azul. Y luego al final, pues bueno. La abre y tal. Y se convierte en Blue Beetle, ¿no? Y vemos ahí un poco la historia de que le quieren quitar el escarabajo. Que tenían preparado a otro hombre para que fuese el elegido. Y al final, pues... Bueno, no exactamente. O sea, realmente lo que quería era darle el escarabajo a ese hombre. Pero no porque el hombre aquel fuera el elegido. Sino dárselo como a la fuerza, ¿no? Sí, sí. Para combinarlo con la tecnología que estaba desarrollando la empresa. Que era del padre de la chica esta. Que estaba muerto. Supuestamente. Pero luego en la escena post-credito se ve que no. Pero bueno. En el final no, ¿eh? Como se habla. Sí. Buah, la de Blue Beetle me parece top, la verdad. La voy a poner muy buena. Me parece una película top. La voy a poner por delante de Shazam. Vale. La verdad que me devuelvo, la verdad. Vamos ya con la siguiente. Que está ahora mismo en el que digo cuál es. Batman de 1989. Oh, cositas, ¿eh? A ver, sí que tengo que decir que, bueno, aunque realmente Batman de 1989 y Batman Vuelve no eran como tal del DCU, sí que las he incluido porque son relevantes para disfrutar más de Flash, ¿no? Ya que sale el Batman de Michael Keaton. Claro, es cierto, sale después. En The Flash. Entonces, pues por eso he incluido Batman 1989 y Batman Vuelve, para tener un poco más de contexto de ese Batman. Vale. Ya que se desarrolla un poco el personaje más. Y se cierra su historia también. Es cierto. Hay cositas. Así que nada, vamos al tráiler de Batman 1989. Buah, este tráiler va a ser mitiguísimo, ¿eh? Vamos a verlo. Que no está en mucha calidad porque no lo he encontrado en castellano a mucha calidad, pero bueno. Claro, es que es antiguo el tráiler, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, a ver. Vale. Pues bueno, esta es la de Batman, la de 1989. Que bueno, esto trata un poco de que te enseñan un poco Batman, te enseñan un poco la historia de Batman. La historia de, bueno, vemos un poco a Bruce Wayne también, que tiene que lidiar entre ser Bruce Wayne y Batman. Y vemos también a personajes como el Joker, que el Joker este lo hace muy bien, ¿eh? Hay que recalcar. Sí, sí, es mi Joker favorito, de hecho. No, sí, sí, o sea, muy top. Y bueno, pues vemos ahí un poquito todo. Y vemos la mafia de Gotham también, y el Joker como intenta controlarla. Pues eso, y tenemos esa... Pues que al principio la policía no confiaba demasiado en Batman, y al final de la película ya, pues sí que confían. Sí, al final de la película, sí. Obviamente. Va, esta la voy a poner en buena. ¿Dónde la colocarías en buena? Sí, sí, porque es una película que tiene sus años y tal, pero la puedes ver, o sea, es disfrutable. La vamos a poner en buena, y vamos a pasar con la de Batman vuelve. Vale. La dejas ahí, ¿no? O sea, no la mueves de sitio de momento. O sea, quiero decir de más adelante o más atrás, o... Claro, claro, voy a ponerlas aquí las dos, y luego veré a ver qué hago con ellas, si las muevo o tal. Porque es que me parecen superiores que algunas. Vamos con Batman vuelve. Sí. Ahí está. Este se ve mejor. Wow. Vale. Pues bueno, vemos aquí Batman vuelve, como literalmente Batman vuelve, pero vemos que aparece el pingüino, que es un personaje nuevo. Vemos a la gata esta, que no recuerdo el nombre. Catwoman. Catwoman, que también es un personaje nuevo. Y la verdad que... Pues bueno, vemos aquí que el pingüino quiere... Una cosa, me he dado cuenta de una cosa. En el tráiler no aparece el otro villano, que era Max Sreck. ¿Te acuerdas? El que quería ser presidente, puede ser. Sí, sí. Bueno, no presidente, quería ser alcalde. Alcalde, eso. Claro, es verdad, no aparece. Pero bueno, la película va un poco de eso, ¿no? Que la alcaldía tal, el pingüino... Sí. Estaba por ahí el otro empresario, este Max Sreck, que quería hacer de las suyas y quería persuadir al pingüino, pero el pingüino tampoco se fiaba mucho de él. Literalmente. Y eso, y luego pues teníamos a Bruce Wayne, que se enamoraba de Selina Kyle, de Catwoman, pero luego ya descubría quién era y tal, y ya no le molaba tanto. Literalmente. Voy a subir las de Batman, voy a ponerlas... La primera de Batman la voy a poner por delante de la de Wonder Woman, y luego la segunda pues detrás de la de Batman. O sea, las dos primeras de Batman, que son las que vimos, la verdad me parecen muy buenas para los años que tienen, la verdad. O sea, muy top. ¿Y te gustó más Batman Vuelve que la de 1989? Te da un poco igual. Yo creo que están a la par, la verdad. O sea, puedo ponerlas así también, pero están un poco a la par. Es que las dos son muy buenas. Y vamos ya con la última, que es la de Flash. Que ahí está, no he visto el tráiler, pero ya sé dónde la voy a poner. Sí, bueno. Ya sé dónde hay. Vale, vamos a ver el tráiler. Flash. Eso es. Vale, pues vamos a poner la película de Flash. Que bueno, vemos aquí un poco la película de que Flash está un poco... Bueno, sigue traumado, ¿no? Con el tema de la muerte de su madre. Vemos que sigue ahí peleando para sacar a su padre, pero lo ve casi imposible. Y tiene una charla con Bruce sobre... Dice, podría volver atrás y cambiarlo todo. Y Bruce le dice que no, que es mejor no cambiar las cosas. Que las heridas la hacen fuerte. Pero bueno, Barren hace caso y vuelve atrás. Ve a su clon y ya desde ese mismo momento de la película la empieza a liar constantemente. Hasta que viene el General Foote. Vemos a... ¿Cómo se llama la chica esta? Supergirl. Supergirl. Que aparece Supergirl. Y vemos que Abel le aparece... Estaban en otra... O sea, Flash acabó en otra línea temporal donde había sobrevivido su madre. Y claro, pues allí no estaba el Batman de Ben Affleck, estaba el Batman de Michael Keaton. No estaba Superman, estaba Supergirl. Y eso, pues acabó cayendo en el mundo donde Batman 1989 y Batman vuelve. Exactamente. Breve resumen. Eso es. Y luego al final del todo, pues bueno, consigue más o menos arreglarlo, aunque en vez de ser Ben Affleck quien le esperaba al salir del cifrado después de que salva a su padre, pues es George Clooney. Es el Batman de Batman y Robin. Que bueno, no hemos hablado ni de Batman Forever ni de Batman y Robin porque son dos películas que estarían un poco aparte y tampoco importa demasiado verlas para esta película porque no se cuenta nada de George Clooney como Batman. No, parece... No importa demasiado. Sí. Pero las hemos visto también. Están ahí en la prueba de Thorport, los vídeos. Pues esta película la pondría en no es mala, pero es mejorable. Porque es que tiene muchos fallos. O sea, la idea no es mala, o sea, es muy buena, pero está mal realizada, en mi opinión. ¿Y cuál es el principal fallo que le ves? El tema, por ejemplo, o sea, para que veas... O sea, la mayoría de la película, si te fijas, pues la escena de los bebés se ve mucho, por ejemplo, que es muy... o sea, como te lo explico, que no es muy real, ¿sabes? Ya, bueno. Sí, el tema de los efectos visuales es lo que más le pesa a esta película. O sea, la verdad que es eso, pero... O sea, no es mala, pero es muy mejorable. Pero la verdad que es eso. La puedes ver, o sea, la puedes ver, pero... Sí que tiene esas cosas que dices... ¿Cómo...? Tal que así. Y pues, bueno, así quedaría la Talleris, la verdad. O sea, yo creo que no tocaría nada. O sea, yo creo que está todo perfectamente alineado. Luego, quizás, en unos años, me la vuelva a ver y diga... Ostras, pues esto lo pondría arriba o esto abajo. Para que sepas, mi top 3 sería el top 1, la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, como tú. Luego, top 2, para mí sería la de Batman V Superman. Y top 3, la de The Flash, porque... Por lo menos para mí, o sea, siento que es la película que cierra toda, aunque no lo cierra de la manera que me gustaría, ¿no? Con la Liga de la Justicia venciendo a Darkseid, que es lo que tendría que haber sido. Pero sí que cierra bastante, pues, la historia de Michael Keaton. Luego, la historia de Flash, más o menos, la cierra. Aunque deja ahí abierto un poquito esto de que se encuentra otro Batman que no es el que conocía, ¿no? Pero bueno. Y luego también, pues, sí que hace como una especie de fusión de universos, ¿no? Porque junta lo que es un poco el estilo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y de 2017, que es un poco como una mezcla de ambas, algunas partes de esta película. O luego hay partes que recuerdan al Hombre de Acero, hay partes que recuerdan a Batman de 1989 también. Entonces hace una fusión ahí y luego también tiene cameos de varios superhéroes del pasado y hace un homenaje también a varias películas de DC del pasado. Y pues lo que es la trama en sí, lo que es el guión, no está nada mal. O sea, la historia en sí, a mí me parece que... No, sí, la estrella es potente. Por eso es mi top 3, ¿eh? Y eso. Y luego las demás, pues bueno, en muy buenas, pues sí que tengo más o menos algunas como tú. Luego en buenas también. Y luego en no son malas pero mejorables, yo había puesto, si mal no recuerdo, la de aves de presa y la del escuadrón suicida la segunda. Así que eso. Bueno, ahí está tu opinión. Ya te pasaré yo el vídeo para que te veas la mía ya, fuera de cámara y tal. ¡Uri! Y eso, pues... Nada, no hay nada más que decir, ¿no? Yo creo que ya con esto podemos cerrar el directo. Es el final del cambio, chicos. El final del DCU a fondo, aunque bueno, probablemente en el futuro, pues igual hablamos más adelante de alguna otra película. Sí, seguramente, sí. Ya veremos. Eso ya se decidirá. El tiempo lo dirá. De momento el DCU queda cerrado. Este vídeo, pues bueno, lo subiré pronto, seguramente, porque es recortar cuatro cosas y subirlo y ya está. O sea, no tiene mucho más realmente, pero luego sí que estará al final de la lista de reproducción del DCU a fondo y lo pondré al final del todo y bueno, pues eso, para que la gente lo vea y tal. Eso es. Que aquí al final destripamos todas las películas también, o sea... Claro, literal, destripando desde el DCU a fondo. Eso es. Pues nada, gente. Pues nada, no vamos a alargarlo más. Espero que os haya gustado todo el DCU a fondo en general. Dejad un like. Podéis dejar likes. Yo, bueno, seguiré subiendo los DCU a fondo al canal, los que me queden, hasta completar todas las películas y eso. Nada más que añadir. Así que eso. Dejad vuestros likes si queréis. Suscribíos. Y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós. Pues bueno, gente, hasta aquí el DCU a fondo con Torgor. han sido una serie de 20 directos que hemos estado más de un año, o sea, al final qué locura, pero bueno, no voy a alargar demasiado porque si no, el streaming va a durar un montón, agradecer a los que se han pasado el chat, a Rai, Torkor y por los temas que se hayan pasado así que gracias a todos por haberos pasado el streaming, y nada, en fin, Torkor un placer haber colaborado contigo, la verdad que lo mismo digo, era la primera vez que colaboraba con alguien y la verdad que ha estado guay abrazo virtual así que, en fin seguramente colabaremos en un futuro ya sea con otras películas o con lo que sea o con un parcial en la Zuma, así que por eso no te preocupes así que, en fin mi gente vamos chapando y nos veremos, quién sabe, ¿no? yo soy un poco como DC, nunca se sabe conmigo así que, espero que sean pronto chicos un saludito, mejor dicho